¿Luki ya está? ¿Sí? ¿Sí? A ver... ¿Ya? ¿Listo? A ver... Ya está... Este video se grabó el pasado 7 de noviembre de 2022, días antes de presentarse en el transgresivo fest. Todos sabemos que la trayectoria de Pipi es muy amplia y que ha visitado nuestro bello México demasiadas veces. Pero, ¿qué tanto ya sabe de nuestra cultura y nuestra forma de hablar? Por ello, le diré refranes y dichos del día a día, para ver qué tan mexicano es Pipi. Buenas, soy Pipi de Locos y nada, estoy aquí en México porque el sábado día 12 tocamos en el transgresivo fest. Super mega concierto, festival con muchas bandas españolas como Boycott, Benito Camelas, Difíciles Cuerdas, Ignotus, estará también Ratzinger y estaremos también de Locos. Así que, con muchas, muchas ganas de que llegue el sábado y dar todo aquí en México otra vez. ¿Has vivido muchísimas veces estas giras? ¿Así, Alay, se va ahorita? ¿Cuántas veces has venido a México? ¡Oh! Yo creo que yo he perdido la cuenta ya, ¿eh? Ya, son muchas, son muchísimas. Por suerte, muchísimas. Pero, es que no sé si te puedo decir 20 o 30, pero... Fácil 20 o 30. Sí, fácil 20 o 30 de una vez. Perfecto. Y, pues obviamente ya sabes un poco la cariba mexicana. Bueno, suerte. A veces me pierdo un poco, pero vamos. Claro, sí, sí, sí. Ya te cayó el chagüiste. 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 A ver, venga. Yo creo que ya se te, se te, se te vino otro de encima mal. ¿Eh? ¿Lo he hecho? Sí, sí, eso. O sea, te cayó algo y pam. No temas, chicos, pares. No te vengas abajo. Sí, bien. Te están chamaqueando. Ah, sí, me acuerdo. Como te están vacilando, te están tomando el pelo o algo eso, puede ser. Sí, sí, sí. Claro, sí, sí. Claro, sí, 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 tiene. Bueno, estoy de ello, estoy de ello. Sí. Perro que ladra no muerde. Ah, bueno, eso sí, ¿no? Sí. Yo creo que sí, el espaya también perro ladrador, poco mordedor. Árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. ¿Qué quiere dar a entender? Sí, 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 he entendido, sí. El árbol que nace torcido, su rama jamás endereza. No sé, el que nace con sus principios, muere con sus principios. Por ejemplo, claro, qué sé, sí. El vivo al gozo y el muerto al pozo. Al pozo. Sí. Sí, 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 sí. No esculpir para arriba. Porque siempre te cae, a ti. Ah, exacto. Sí. El que nace para maceta, del corredor no pasa. Sí, el que tiene poca pretensión, va a tener poca pretensión siempre. Ok. El que mucho abarca. Poco aprieta. Exacto. Amor de lejos, amor de pendejos. Sí, bueno. Vale, sí, puede ser también. Sí. Aguantabara. Que aguantabara, no sé lo que puede ser eso. Que sí, aguantabara. Que hay que estar aguantando que te venga encima. Aguantar un poco los panos que te voy a dar. Exacto, exacto. Bien, bien, bien. Hacerse guaje. Guaje. Hacerse pequeño. Guaje, es que guaje en asturiano es como pequeño. Uno guaje. Hacerse guaje. No sé. Hacer guaje. No lo pille. Hacerse guaje, es que el guaje es un... Es un... Una parte... Bueno, sí, es como un vegetal. Que el fruto es como semilla. Sí. Y entonces se tarda mucho en... En crecer. En crecer. Y evidentemente para hacer conciencia se tarda mucho. Pues no te vayas a hacer tu pendejo, a hacerte... Ah, ok. Échate un coyotito. ¿Un coyotito o no sé lo ves? Échate un coyotito. ¿Qué piensas que puede ser? Échate un coyotito. Un canotito. No. No. Un coyotito no sé lo ves. No sé, me perdí. Ah, sí. Ajá, es que los coyotes son nocturnos. Es un coyotito. Ay, la hostia. Hostia, no, no, no me niego aquí nada. No, no. No, no. Le echas mucha crema a tus tacos. Uuuh. ¿Cómo suena eso? Ángel, le echas mucha crema a tus tacos. Eh, no sé. No lo sé. Literalmente he echado mucha crema a tus tacos. Puede darte en algún contexto literal, pero suele ser para... Es que estás farfarroneando mucho. Ah, ya, 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 ya. Perdón, no está. Está bien. Ok. Eh, voy a ver lo que puso la Marrano. No sé. Se me vienen cosas así en la cabeza, pero no, no, no son para decirlas en público. Se le dice cuando O sea, quieres Que la otra persona no esté escuchando Una conversación o algo O sea, vete para allá Porque los marranos suelen tardar De dos semanas aproximadamente Entonces es como Vete para allá, distráete Hazme un paro ¿Un paro? Hazme un paro Serán difíciles Hazme un paro Hazme un paro Escucha un momento, aguántame un poquito Aguántame un poco Puede usarse Pero principalmente es utilizar Es un favor Te quiero pedir esto, hazme un paro No seas malo Hazme un paro Te están haciendo los chivos los tamaños Uy, ahí me he perdido Te están haciendo los chivos los tamaños Te están haciendo los chivos los tamaños No, no le pillo ¿No? Agua en mi mente No, chico, está malo Te están tomando el pelo Ah, viejo, ya, ya, ya Y más es como Te están engañando Ya, ya, ya Se utiliza mucho en contexto de No sé, de pareja Sí, ya, ya, ya Estás, tú supuestamente No, es que no voy a hacer esto Pero pues ya en otra persona Está en otra sonda Ya, ya está raconado Sí, eso Vale, ya, ya Hasta el momento es eso A ver, ¿qué tal te sentiste con...? Bueno, pues al final yo creo que me va a ser el menos No manches Está bien Sí ¿Y qué sientes de esta... Como esta diferencia cultural y lingüística O como esta... Bueno Esta jerga que se crea, este fenómeno Está bien Está bien que cada país Cada, cada... Incluso cada región Tenga sus propias... Sus propias costumbres de lingüísticas Y sobre todo porque todo es enriquecedor Todo enriquece al fin y al cabo A pesar de que hablamos español Hay un sinfín de fenómenos en el momento de hablar Que no podríamos entender Y a pesar de que conozcas palabras Sí, sí, sí Pero en una oración En el contexto de lingüística Toma muchísimo sentido Así que... Bueno, había reflejades que sí que había bastante similitud Con el sí, sí Sí, claro Sí, una salida Sí, sí, menos mal Menos mal, sí, sí, sí Si no me quedo aquí tu pendejo Pero sí Está bien Muchas gracias Muy bien, muchas gracias a ti siempre Sí Y más si quieras mandar aquí un saludo a Chopesca A la gente Pues nada A la gente que no sé Que me está mirando aquí de... 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 Aquí un saludo a la gente de Chopesca Y nos veremos en la próxima Saludos Pongan acá abajo los refranes o frases con los que quisieran poner a prueba al siguiente invitado o invitada La siguiente entrevista será con Carmen Cercos de Escaparrápid y Dr. Shenka de Panteón Rococo Estén al pendiente Me ayudarías mucho dejando tu like, un comentario y sobre todo suscribiéndote al canal Muchas gracias por llegar hasta el final Y sin más Por el momento me despido Yo soy Chopesca ¡Suscríbete al canal!